Buenas, bienvenidos al canal, como habréis ya podido deducir por el título del vídeo hoy os traigo un brico que espero que os guste y que os animéis a realizar ya que es bastante sencillito, no se necesita gran destreza y los resultados son muy impresionantes bueno, yo lo que voy a hacer es aplicar el polivinilo, la hidrografía a esta emisora que tengo ahora mismo en desuso por una avería y antes de hacerlo con mi emisora pues prefiero hacer el intento primero en esta desmontaré la emisora, lo haré solamente en la cara delantera, aunque se puede hacer en la cara trasera perfectamente desmontando los componentes, los jimbal, los interruptores, retirando el plástico de la pantalla, botoneras y demás dejando solamente lo que es la carcasa el siguiente paso sería aplicar lija fina, en este caso es de 1500 puntos, una lija muy 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 fina que lo que hace es arañar el plástico, arañar la superficie, dejándola un poco porosa lo siguiente que se haría sería limpiar con alcohol que sería uno de los componentes que he tenido que comprar, un botecito de alcohol en la misma farmacia mismo y una vez que esté limpio pues se procede a utilizar un barreño de agua que me he comprado en el chino del barrio del tamaño suficiente para poder introducir la carcasa sin ningún tipo de problema y utilizar el poliminilo, el poliminilo son unas láminas que se venden, son muy económicas y las hay de bastantes tipos de textura, esta que he pillado es imitación al carbono para darle una nota de color a la emisora os dejaré en la descripción, os dejaré el enlace de la lámina y del activador esta lámina va al agua, se llena el barreño de agua como ya veréis a continuación se deja la lámina reposar en el agua unos minutos, un par de minutos y se utiliza el activador un activador que lo que hace es preparar el papel, preparar la lámina de poliminilo para la transferencia en el plástico introducimos la carcasa en el agua, se adhiere el poliminilo a la emisora y terminamos dando una pintura de barniz para que quede brillante y quede protegida y no se casque la pintura previo, se me ha pasado ese paso una vez que se ha lijado la carcasa de la emisora una vez que se ha quedado lijada, damos una imprimación de color en este caso le voy a dar una imprimación de color negro aunque se le podría dar de cualquier otro color el color es importante en este caso no porque la lámina es totalmente opaca o sea no tiene huecos pero hay otras que son emoticones y demás y tienen algunas zonas transparentes con lo cual se vería el fondo del papel si tenemos un fondo negro pues veríamos negro entre los huecos donde estaría translúcido la película de poliminilo si queremos que aparezcan esos huecos en blanco pues entonces la capa de imprimación que haríamos pintura de imprimación sobre plástico también las hay para metales pues la haríamos de un color blanco para que podamos ver el fondo de otro color también vamos a usar cinta de carrocero la cinta típica esta que se utiliza para proteger los marcos de las ventanas y de las puertas cuando vamos a pintar una máscara, no escatimeis, comprad una máscara en vuestra ferretería no la compréis en el chino, de estas que tienen un filtro de carbón ya que los productos que les vamos a utilizar como sabéis pues son tóxicos para no tener que ensuciaros las manos pues podemos comprar también guantes para operar con el poliminilo y demás y listo, este es el papel del hija que he comprado un par de láminas pues vamos a pasar al proceso de cómo hacer la transferencia, la ideografía de nuestra emisora bueno pues comenzamos con el desmonte de la emisora que es digamos el punto más perezoso el que más pereza nos puede dar a la hora de hacer una ideografía de este tipo por el miedo que nos da el tema de desmontar la emisora y demás pero que estáis montando drones no podéis ahora aminoraros porque la emisora valga X dinero o por miedo a romperla porque como vais a ver no tiene ningún misterio todas se componen de lo mismo, de una placa madre un par de gimbal, interruptores y nada más un cableado para unir los distintos componentes este cableado es el que vamos a retirar simplemente levantando, tirando de ellos recordad hacerle una foto a la emisora delante por si queréis volver a saber dónde van los cables aunque no es nada difícil de memorizar no son muchos y la posición y el doblez de los cables también nos ayudan retiramos los tornillos intentar recordar dónde van cada uno si tienen distintos tamaños en este caso habrían 8 o 4 un poco más grandes de la esquina y al retirarlo ya pues nos deja acceso a la pantalla es una pantalla LCD que no tiene ningún tipo de cogida que va a presión y que hacemos un poco de palanca y retiramos sin ningún tipo de problema haciendo presión sobre la pantalla plástica de la parte delantera podemos sacar sin ningún tipo de problema y luego volver a pegar los botones pues los vamos retirando en este modelo por ejemplo la botonera de la cruceta va atornillada retiramos los tornillos sin ningún tipo de problema los guardamos aquí mismo para que no se pierdan y vamos retirando el cuerpo central que lleva un tornillo un tornillo grande, dos tornillos pequeños cada emisora tendrá su tornillería pero no tiene ningún misterio vamos retirando componentes y vamos apuntando en el orden en el que lo desmontamos para montarlo en el mismo orden aquí tenemos cuatro tornillitos dos para cada uno de los pulsadores que son los interruptores del trimado vamos retirando las tuercas de los sticks, de nuestros interruptores el potenciómetro simplemente con que tiremos un poco de él sale no tiene ningún tipo de problema y con esto vamos retirando poco a poco cada uno de los componentes que nos vamos encontrando estos son por ejemplo los pulsadores de los trimados de plástico, los retiramos los gimbal van atornillados en este caso en la parte delantera de la emisora los retiramos también y con esto queda suelto el gimbal junto con su cableado y sus pulsadores de trimado repetimos el mismo proceso en el otro gimbal y con esto queda la emisora liberada completamente de software perdón, de hardware y intentar recordar también la posición de los interruptores para que después no tengáis problemas y los coloquéis al revés pues nada, simplemente eso no tiene más misterio, no es difícil este sería el tornillo que agarra la cogida metálica delantera también la retiramos y por último con un cute y despacito sin prisa para no fastidiar el filo vamos retirando las pegatinas y los indicadores de nuestras palancas el logotipo de tornillo también lo voy a retirar para que quede solo y exclusivamente plástico en nuestra emisora aquí vemos el brillo que tiene el plástico vamos a darle un lijado un leve lijado para que quitemos esa superficie tan lisa y nos quede un poquito más porosa que lo que va a hacer es que va a facilitar que agarre y que coja bien la primera capa de impregnación la incrimación que es la que va a ser nuestra base a donde va a ir agarrada la película del polivinilo vamos repasando con tranquilidad y sin ningún tipo de prisa todos los recovecos que veamos aquí me dejé un plastiquito con el número de serie de la emisora los retiros fijamos bien los cantos y vamos dándole cada uno de los rincones que encontremos sin llegar tampoco a obsesionarlo simplemente que quede liso por todos lados bien lijado pero tampoco pasa nada si algún sitio se nos queda sin dar va a coger también aquí veis los restos de pegatinas de los indicadores laterales que sale perfectamente con un poquito de alcohol el alcohol es el mismo que vamos a utilizar para también limpiar por completo la emisora de los restos del polvo del lijado que nos ha podido quedar para que quede totalmente limpio sobre una superficie que no vayamos a ensuciar el suelo vamos a darle la primera capa de la imprimación que es una pintura una pintura plástica que se va a adherir a la superficie en este caso es una superficie plástica también hay inclinación para metales y esto lo que nos va a facilitar es que agarre después bien el polivinil el agua es importante que esté a una temperatura de entre unos 25 y 26 grados sin llegar tampoco a ser vital que tenga esa temperatura pero si la temperatura debe ser tibia que el agua no esté fría para que el polivinilo se empiece a dilatar y empiece a funcionar el sistema yo no he querido cortar una cagada auténtica que tuve con el primer intento aquí me vais cortando el polivinilo hay que cortar un tamaño que sea idéntico al de la tapadera de la emisora más unos bordes unos cantos tanto por arriba como por los lados que nos permita abrazar digamos el grosor de la emisora para que no se mueva la película de plástico en la que se va a convertir el polivinilo lo que hay que hacer es crearle un marco un marco de papel de cinta de carrocero de tal manera que nos va a servir de ring o de digamos de límite para que la pintura no se mueva de este rectángulo a la hora de entrar en contacto con el agua y el activador porque aunque ahora veis que es una película de plástico sólida y que es como el forro de los libros pues en el momento que entra en contacto con el agua empieza a dilatarse y cambia un poco el tamaño crece aunque no hay mucho es muy importante saber que cara es la que tiene que tocar el agua yo no me no me paré lo puse y no me di cuenta que la había puesto al revés para saber si está puesto al derecho o al revés lo único que hay que hacer es mojarnos los dedos tocar las dos caras y retirarlo al segundo a los dos segundos y notaremos que una de las dos caras se ha vuelto pegajosa esa cara pegajosa es la que tiene que ir de cara al agua empieza a disolverse el polivinilo al contacto con el agua y empieza a expandirse como veis aquí no se expande yo me empecé a preparar con mis guantes muy profesional todo pero como estáis viendo el plástico estaba arrugado no se había amoldado al agua y era porque simplemente estaba con la cara incorrecta pues nada me puse mi mascarilla importante ponernos la mascarilla y aplicar el activador aplicamos el activador por toda la superficie y se espera nada del orden de 10 segundos aunque esperemos 10 segundos ya veremos como no lo vamos a ver en este lo vamos a ver en el siguiente como esa superficie rugosa se queda totalmente lisa y es porque se nos acaba de derretir la película y ahora tenemos una película de pintura flotando en el agua claro cuando yo empecé a meter en 45 grados que es como hay que meter la pieza y empecé a irme al fondo vi que no que esto no estaba derretido ni se disolvía ni que lo moviera me había salido un truño de mil pares de cojones me había quedado todo mojado todo guarro que yo no disolvía y me quedé un poquito un poquito frustrado pero nada como siempre las primeras veces pues nos puede fallar aquí estáis viendo que todavía no está echado el activador y ya el plástico pinta de otra cosa de otra manera ya tiene otro otro aspecto ha tomado todo el borde de la superficie y vemos como como tiene distintos aspectos en un momento que he hecho el activador vais a ver como todos esos pequeños pliegues desaparecen se derrite por completo la película de polivinilo ahí lo veis como se empieza a recorrer un poco en la derecha pero como tenemos el marco no pasa de ese marco y podemos perfectamente introducir ahora nuestra capadera y se va a adherir toda esa pintura a la superficie que ya teníamos tratada con con nuestro con nuestra base de pintura veis como se disuelve como si estuviese flotando la pintura en el fondo del barreño no hay pintura por lo cual volvemos un poquito lateralmente se va disolviendo las capas las retiramos un poquito con las manos y solamente tenemos que sacar y ver el espectacular resultado que queda del polivinilo adherido a nuestras emisoras no hay que hacer nada no es increíble como como se agarra toda la superficie a todos los recovecos todos los agujeritos sin sin agregarle grosor a la tapadera porque no estamos hablando de que esto sea un vinilo o una pegatina o una capa de pintura gruesa es muy muy finita una vez que la lavamos vamos notando al tacto que tiene como una especie de mucuosidad que podemos retirar sin ningún tipo de problema debajo del grifo la vamos retirando y esto nos va dando un brillo y un tacto distinto con lo cual es fácil es como si dice una capa de de pringos vale de grasa que vamos retirando con agua sin ningún tipo de problema y nos queda el acabado que estáis viendo brillante y elogirante de todas formas nos queda todavía darle una pequeña una pequeña capa de barniz para que nos dé más consistencia a la película y también nos dé otro brillo superior una vez que queda seco mira aquí veis un detalle y es como ha entrado la pintura por la ventana de la pantalla y por la cruceta de la botonera y se ha adherido a los cantos cosa que no pretendíamos pero así es el polivinilo se agarra automáticamente al contacto esto es un barniz una capa de barniz acrílico que nos va a dar un brillo espectacular y un acabado resistente para que no se nos levante la pintura con impacto o golpe respetaros los tiempos de secado volver a proteger la cara con la mascarilla y eso es muy importante vamos a respetar los tiempos de secado no seamos ansias esperamos que esté bien seco y una vez que esté seco damos una segunda capa o a placer ya podemos dar una tercera y va dependiendo de la cantidad que vamos allá aprovechando para que no nos quede boterón no tiene tampoco ningún misterio a los traídos muy sencillos repasar bien los cantos y nada más este es el proceso que se lleva a la hidroimpresión como veis es muy 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 simple es muy 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 sencillo más complicado es desmontar la emisora que realizar la hidroimpresión y los resultados son como vais a ver son asombrosos esto se está utilizando tanto en las llantas como en superficie de todo tipo se están haciendo de cualquier tipo de de estampados y tenemos de todo tipo nada más que tenéis que buscar un poco y veréis la cantidad de de superficies que podemos que podemos hacer desde la fibra de carbono la imitación de fibra de carbono que es la que hemos utilizado para este vírico como distintos tipos de emoticones de dibujo de cualquier tipo viene muy bien también para para imitar superficies aquí vemos por ejemplo de gotas de agua de carabela las hay de madera las hay de piel de serpiente en fin solamente ya es buscar y cada uno hacerlo a su gusto es bastante es bastante simple la verdad yo os dejaré en la descripción os dejaré los enlaces de de los 4 o 5 que he encontrado yo en la red las he encontrado en Amazon donde he comprado también el activador donde he comprado también la película de polivinilos y aquí estáis viendo el resultado final el resultado es espectacular que da un brillo muy 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 cuco lo único que nos queda ya simplemente es volver a ir colocando batallas colocando carcasas pegatinas volviendo a colocar nuestros interruptores nuestros stick nuestro gimbal en fin no tiene tampoco no tiene tampoco mucho más más de brico y como estáis viendo el resultado es espectacular le damos una personalización muy curiosa a la emisora le damos otro aspecto personalizamos un poco y customizamos nuestros cacharros y podemos aplicarlo a lo que queramos a la gafa a la emisora hombre al chasis no porque ya son de carbono no vamos a hacer la burla de poner de carbono pero tampoco dejar que le ponen de otro tipo de superficie ahí ya cada uno la imaginación al poder pues nada espero que os haya gustado el vídeo darle a like si os gusta compartir comentar lo que queráis nos vemos en el próximo vídeo chao